hola mis curlis bienvenido a nuestro canal de curli mangue estoy encantada de estar aquí otra vez hoy vamos a hablar de ser un despigmentante o anti manchas de acuerdo este de aquí que se llama deli plus que pertenece a lo que es al grupo mercadona vale que le he probado en estos meses que no he estado ya os contaré por qué estado en off no ha sido vacaciones pues nada si queréis seguir viendo este vídeo y saber de qué va esto del serum seguirme aquí mismo ahora ya estamos aquí hola mis curlis estoy feliz ay gracias por ser tan fieles conmigo y apoyarme en esto de youtube porque a veces es como que me que digo madre mía yo no voy a poder con esto pero si aquí estoy mira hoy voy a hablaros de este serum anti manchas que es el serum deli plus vale lo descubrí hace poco porque mi madre lo compró y sólo bien la mesita de noche en el tocador entonces decidí yo probarlo porque yo tenía unas manchitas en la piel que me sale a raíz de lo que es una alergia que tuve y entonces claro no quería echarme nada para todo el cuerpo sino que quería echar específicamente las manchas ok por ejemplo una mancha como no sé si la veis aquí como esta que tengo aquí a ver aquí veis aquí entonces este este ser un estamillo pues para eso vale que como lo utilizáis yo personalmente la he utilizado pues para ponerme simplemente en la zona donde tenía manchitas y eso es lo que yo hacía viene con un dosificador coges un poquito te echas en la manchita vale y luego haces así en la zona si es que resulta que tienes muchas manchas en la cara pues entonces lo que vas a hacer es echar un poquito una gota aquí otra aquí otra aquí o sea más o menos y repartir todo bien como si fuera una cremita de acuerdo y luego ya te puedes echar pues tu crema de noche tu crema de día vale ahora este consejo especialmente para las mujeres negras vale especialmente para nosotras si tienes la piel de un tono como el mío por ejemplo las manchas que te salgan puede ser blancas o pueden ser negras las manchas negras sabes que cuando nos hacemos una herida o nos hacemos un por ejemplo con la uña nos rayamos un poquito o cualquier cosa no siempre nos salen blancas entonces esas manchas el de el de leplus no el ser nuestro va a quitar vale porque sólo quita las manchas negras que son causas de lo que es la la melanina que se junta en un punto y entonces se concentra allí y eso es lo que quita entonces que tienes la piel súper oscura digamos como alec wick porque africa es un continente bastante grande y tenemos mucha mucho tipo muchos colores colores variados de piel tenemos desde la piel pues como la mía tenemos la que la piel que es rojo gacela que es con mi madre es como rojiza tenemos a la gente de la piel rubios albinos tenemos albinos tenemos personas que son mestizas tenemos también gente de piel muy oscura como alec wick como la zona de gana en la zona de senegal vale entonces para las mujeres que tengan el tono de piel como alec wick o otras mujeres de la zona de senegal de las masajas por ejemplo si tienes una mancha en la piel de acuerdo que ves que tienes una mancha un poquito oscuridad la piel no te pongas este serum porque porque lo que va a hacer es que no se va a notar mucho la diferencia probablemente te quite la manchita negra pero también te bajar con un corros como un circulito de piel clara de acuerdo porque va a quitarte un poquito de la melanina de tu propia piel que te recomiendo en este caso puedes usar siempre cremas que sean unas cremas que son igualadoras de tono por ejemplo y que no son naturales pues puedes utilizar por ejemplo la manteca de karité que es una crema estupenda y que iguala muy bien la el tono de piel y que llevan utilizados en áfrica bueno milenios no muchísimos años en las mujeres africanas utilizan la manteca de karité también puedes utilizarla el aceite de coco la manteca de coco también es muy buena iguala muy bien la piel y deja la piel muy bonita luego también tienes lo que es el a ver el aceite de argal el aceite de argal también es muy bueno para la piel y también lo que hace es igualar la piel la rosa de mosqueta también hace exacto el mismo efecto de acuerdo porque porque nosotras las mujeres que tenemos por las piel muy oscura muy oscura pues la verdad que utilizar un anti manchas no nos ayudan nos perjudica más otra cosa que tenía que deciros ahora la hora de protección solar ya utilices un anti manchas como este este tipo de ser un anti manchas otro tipo de crema anti manchas o cremas despigmentante siempre utiliza protección solar vale o cómprate cremas que sean hidratantes por ejemplo que tengan protección solar es súper importante porque esta crema lo que hace es eliminar como que lo que hace es como disminuir la melanina en esa zona entonces el sol que hace el sol activa la melanina por eso tienes que ver que cada persona o sea lo que es la raza humana se divide dependiendo de la zona donde se afincó o la madre naturaleza decidió que iban a afincarse es decir la gente con piel más oscura está en el continente africano y en otras zonas por ejemplo de asia mientras la gente con piel muy blanca por ejemplo si en europa se destruyen por ejemplo los mediterráneos que son blancos pero no tanto los germánicos los nórdicos que ya son muy blancos porque hay casi no hace sol ok esta es la diferencia entonces la melina activa o sea el sol activa nuestra melanina entonces hace que la mancha existe el pigmento aunque te lo estés quitando si luego vuelves a estar al sol pues ese pigmento se active de nuevo de acuerdo entonces es muy importante aplicarte crema solar siempre que vayas a salir a la calle qué más puedes hacer puedes comprarte cremas hidratantes pues lo que es para que tengan también factor de progresión que las que ya las hay ahora me preguntarás y por qué mi crema de noche no tiene el propio factor de proteín solar que eso me lo preguntan pues porque de noche es muy sencillo no hay sol vale vale una chorrada pero es así ok pues dicho esto espero que os haya gustado deciros que a mí me ha dado buen resultado me ha quitado las manchitas que yo tenía estoy bastante contenta es muy fácil su aplicación del iplus el precio es muy asequible porque lo como ahora mi madre se lo compra pero yo fui a mirar cuánto costaba el precio es más asequible la forma de aplicación también ya veis que os he enseñado que es muy sencillo vale muy fácil así y también la aplicación es he dicho que si es para zonas de que tienes con con manchitas es aplicar directamente a la manchita y masajear si es para toda la cara pues lo ponéis como ser un cualquiera os ponéis el serum y luego os ponéis vuestra crema hidratante de acuerdo que yo siempre aconseja que tenga protección solar y dicho eso espero que os haya gustado este vídeo y ya os contaré porque estado un mes y pico prácticamente casi dos meses sin hacer vídeos porque tiene una de líos que ya os cuento ahora un besito nos vemos en el próximo vídeo si tenéis cualquier pregunta ya sabéis que puede consultarme en este en el canal de youtube o lo que también lo que sea en instagram face o twitter chao